La Policía de México ocupa uno de los últimos lugares en el mundo en rendimiento y prestación efectiva de servicios, revela el Índice Mundial de Policía y Seguridad Interna 2016. El documento detalla que las corporaciones de seguridad de nuestro país se ubican en el lugar 118 de 127 países. Por lo tanto, la policía mexicana se ubicó por debajo de países como Sierra Leona, Honduras, Zambia, Liberia, Tanzania, Guatemala, Guinea y Nicaragua. Los países mejor evaluados en el índice son Singapur, Finlandia, Dinamarca, Austria, Alemania y Australia. La Policía de México